Hola a todos y a todas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Hoy les voy a estar compartiendo cuatro formas con las que puedes ganar dinero aquí en YouTube y no me malentiendan este video, pero existen muchísimas personas que quieren hacer o abrir su canal de YouTube pensando de que van a ganar mucho dinero o que pueden ganar dinero y sí, sí puedes ganar dinero en esta plataforma. Existen varias formas con las que puedes obtener dinero, aunque no crean que es muchísimo dinero el que puedes ganar, pero sí es un ingreso que te puede servir como quiera. Si estás pensando hacer tu canal de YouTube solamente por el dinero o por los productos que te pueden enviar gratis, yo te recomendaría mejor que lo hagas como pasión, que te guste, porque la gente nota eso. Te tiene que nacer, te tiene que gustar esto, es algo que toma bastante tiempo. Se requiere tener una amistad entre tú y tus seguidores o pasando a lo siguiente, les quiero compartir estos porque yo sé que hay muchas personas que están comenzando sus canales. No quiero decir que yo soy una profesional en esto, pero como quiera algo que yo sepa, les quiero compartir ustedes porque les puede ayudar muchísimo. Vamos a comenzar con las formas con las que puedes generar ingresos aquí en YouTube. La primera forma de generar ingresos es con el programa de Google AdSense, que esto en sí es, Google va a publicar anuncios aquí y allá en tus videos por donde quieras o donde tú quieras que ellos los publiquen y las personas al mirar el anuncio completo o al darle click a donde dice ir al anuncio, ahí es como generarías tú ingresos y eso sería centavos, centavos por cada click. Digamos que alrededor de mil vistas ganarías de 60 centavos, 40 centavos cada mil vistas o dependiendo si tienes un CPM demasiado alto. También existen varias networks que en sí es lo mismo, pero firmas con ellos un contrato ya sea meses, años y ellos son los que van a publicar los anuncios en tu video. No se confundan, esta primera forma de obtener dinero es cuando la gente, tus suscriptores o no suscriptores interactúan con los anuncios que salen en tus videos en tu canal, no por las vistas ni por los likes. La segunda forma que puedes generar dinero aquí es con programas afiliados, con links afiliados. No sé si en ocasiones cuando ves un video abajo hay links y algunas personas ponen un asterisco o tienen como un disclaimer que dice que es afiliado ese enlace. Eso quiere decir de que si tú das click a ese enlace y compras con ese enlace, esta persona está generando un porciento de tu compra, ya sea un 5%, 10%, 15%. Por lo regular los afiliados no te dan tanto porciento porque ellos también quieren ganar obviamente, pero sí ganas un pequeño porcentaje de las ventas que generes tú con ese enlace. La tercera forma que puedes generar ingresos es con videos patrocinados, que es donde te pagan por promocionar o hablar de productos en los videos. Claro, al principio será difícil porque no todas las compañías quieren trabajar con personas que tenemos pocos suscriptores, ellos se van con personas que tienen bastantes suscriptores y dependiendo al enganche que tengas tú con la gente, por decir que tantas vistas tengan tus videos, que tantos suscriptores tengas, es lo que ellos te van a ofrecer. Con este punto sí te recomendaría yo que tengas mucho cuidado porque no vale la pena promocionar productos que no te gustan en lo personal solo por obtener algún beneficio tú. Para mí lo más importante son los suscriptores porque ellos son los que te apoyan, ellos son los que te van a ir levantando tu canal si es que les gusta tu contenido. Tengan en cuenta que las personas que los están viendo confían en ti, ellos siguen los consejos que tú les das. Te preguntarás que cómo puedes obtener videos patrocinados y para esto dependiendo, hay marcas que ellos solos van y te buscan a ti, o también tú puedes como que trabajar un poquito a tu favor. Y existen dos páginas que conozco y la primera se llama FameBank, aquí les voy a dejar el nombre, y la segunda se llama Grapevine. Y estas páginas lo que hacen es, las marcas se promocionan ahí, ponen campañas que ellos quieren trabajar, lanzar, y ya ahí tú vas viendo qué productos te gustaría tratar, y aplicas para estas campañas y ya la compañía, dependiendo tu número de suscriptores, dependiendo muchas cosas, ellos te aceptan o no te aceptan. Pero como quiera, abajo de este video les voy a dejar los enlaces a las dos páginas para que si haces tú videos, pases y te suscribas. Último punto que quiero tratar con ustedes es trabajar YouTube a tu favor. Y eso varios grandes YouTubers lo están haciendo. Ya sea que hacen libros, que hacen, no sé, que venden pulseras, venden anillos, venden camisas, venden productos de belleza. Ellos están haciendo de su gente su propio negocio. Se están ayudando de las personas que los ven. Y eso por una parte está bien, porque si son productos que en realidad funcionan, pues adelante. Llegan a una comunidad más grande que confía en ellos. Trabajar a tu favor sin tener que trabajar para nadie, ni para una network, ni para una marca, ni para nadie. Trabajar para ti mismo. Bueno, pues hemos llegado al final del video. Si les ha gustado el video, no olviden darle un like y compartirlo si conoces a alguien que está comenzando en esto de YouTube. Te recuerdo que tengo Instagram, aquí te lo dejo. Y también tengo un canal de vlogs para que me sigas si no lo haces. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver. Ojalá y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.